Edgar Valencia, IFBB Pro mexicano, quien en su debut profesional logró un impresionante tercer lugar ganando a Ismael quien quedó quinto en el México Grand Battle 2022. Posee un físico muy equilibrado, as clavicular muy amplio, compensación entre el pectoral y el deltoides, espalda amplia y un buen brazo. Personalmente desconocí a este competidor y me dejó muy sorprendido con la estética que posee, además de que tiene muy buenas piernas, que desconozco si él ha externado si quiere hacer un cambio en Classic, pero no lo vería como una mala opción ya que hay una gran compensación entre el tren inferior y el tren superior. Tendremos que esperar a los cambios que harán en men's para poder dar una opinión concreta porque por ahora nadie sabe qué esperar en este Mister Olimpia 2023. Si tuviera que compararlo con el actual campeón, habría cierta diferencia entre los físicos y tendría que cambiar algo la estructura, agrandando sus deltoides o reduciendo sus brazos entre comillas, y mejorando aún más la espalda. Creo que este competidor tiene un gran futuro como men's y esperemos que busque la clasificación para este olimpio. Gracias. Gracias.